¿Qué opina de la afición que en esta noche tuvo a bien reconocer el esfuerzo que hace a su corta edad? No, antes que nada, muchas gracias por la entrevista. Un placer que toda la gente me grite mi nombre, Guerrero, o que me mientan mi madre y los dos. Sin esa gente, si ni te mientan tu madre y ni te aplauden, tú no tienes futuro en la lucha libre. Y yo creo que ya lo encontré con el público bonito de la arena Jalapa y de mi casa, la Red Style. Excelente, no le vamos a preguntar la edad, pero sabemos que es un joven que está preparado, trae un legado importante dentro de la lucha libre. Podemos ver también por ahí que en su máscara aporta tres picos que nos hacen recordar al gran poseidón. El estilo de Guerrero Celestial, rudo o técnico, ¿con cuál te acomodas mejor? Con técnico. Técnico 100%. Así es, amigos. Bueno, pues vamos a seguir muy de cerca la carrera de este pequeño gigante de la lucha libre. Así en sus inicios, Rey Misterio Jr. en algún momento comenzó. Así es que ténganlo muy en cuenta a este joven gladiador. Lo vamos a tener para todos ustedes, el Canal Ciber México. ¿Qué me preguntó? Unas palabras para mi gente. Como ya lo dije, muchas gracias por esos aplausos. Sin ustedes yo no haría nada. Y gracias para este bonito canal que es... Ciber México. Ciber México. Un gustazo. Muy pocas veces me entrevistan. Y cuando me entrevistas, estoy con todo. Ahí está, mis amigos. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista. Continuamos con la transmisión en esta noche. Gracias. 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 Y bueno, amigos del Canal, ahí está la pequeña entrevista para el pequeño gigante de la lucha libre. Una disculpa de antemano porque se cortó la transmisión. Una disculpa también para Guerrero Celestial que tuvo que repetir las palabras. Sin embargo, con mucho gusto hacemos la entrevista para él y le agradecemos infinitamente que se haya tomado unos momentos para darnos sus impresiones a su corta edad con esa humildad que todos los luchadores locales tienen para sus seguidores. Espero que lo sigan muy de cerca a Guerrero Celestial que ya va a decidir después de esta presentación increíble.